para la correcta medición de ruido de con el medidor de campo 3d teach debemos de ingresar la función espectro aquí debemos de garantizar que aquí arriba tenga espectro de retorno si no nos dice espectro de retorno la forma de cambiarlo es presionar la tecla soft key muy seguramente nos va a decir espectro completo aquí estamos haciendo el análisis completo de todo el espectro pero para realizar búsqueda de ruido debemos de tenerlo aquí arriba en la parte superior que llega espectro de retorno lo siguiente que debemos de configurar es la escala comúnmente la escala es 10 db es por división para yo poderla cambiar la cambio con las teclas de flecha la escala es simplemente un zoom que yo le hago a mi pantalla para poder ver más grande o más pequeño el piso de ruido comúnmente la escala nosotros trabajamos es 10 db es por división lo siguiente que le debo configurar en mi medidor es el detener se vemos que yo desplazo las opciones de configuración a quien detener nosotros debemos de garantizar que diga 42 megahertz para que el escaneo de las frecuencias de retorno se tenga en 42 megahertz es decir que aquí máximo va a llegar hasta 42 megahertz y las siguientes opciones que debemos de garantizar nuestro medidor es que en el marcador de color magenta esté ubicado sobre los 5 megahertz aunque esta opción es esto es opcional en realidad lo más importante cuando están buscando ruido es garantizar la escala 10 db es por división el detener en 42 megahertz que esté configurado el filtro pasa bajos low pass filter en 42 megahertz que simplemente es para que nuestro medidor no haga análisis de frecuencias superiores a 42 megahertz y los marcadores de preferencia que esté ubicado el de color magenta en 5 megahertz que ya está ubicado ahí y el marcador de color verde que está sobre esta parte que esté ubicado en 42 megahertz si no está ubicado en 42 megahertz le doy enter y simplemente lo que hago es seleccionar 42 megahertz y al final termina de esta forma ya puedo estar seguro de que mi medidor de campo está configurado correctamente para hacer mediciones de ruido y recordemos que se hace sobre el puerto que está marcado como rxtx y ya le estaría viendo ruido a este cable que tengo conectado